¿Cómo se produce el queso? Te lo explico en un minuto. El queso puede fabricarse con leche de vaca, de cabra, de oveja, de búfalo, de camello, etc. Todo depende siempre de la selección de la leche bajo distintos parámetros de calidad, ya que no toda sirve para hacer queso. Una vez seleccionada la leche, que suele venir refrigerada de 2 a 4 grados y sin pasteurizar, se pone a 30 grados para agregar un concentrado de enzimas producidas en uno de los 4 estómagos de la vaca. O cualquier otro animal rumiante. Esta sirve para cuajar o separar la leche del suero en cuestión de minutos, dejando la mezcla en reposo. Una vez acuajado la leche, se corta mediante un instrumento llamado lira, que literalmente corta el cuajo separando el suero de la leche. El producto resultante se prensa, se sala y se trabaja de diferentes maneras dependiendo el tipo de queso, ya sea uno fresco y elástico como el quesillo o queso oaxaca, que conserva cierto nivel de suero o quesos que requieren procesos extra de filtrado y eliminación de suero, para poder ser curados y o madurados posteriormente. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.